Pedimos el cambio de carátula, vamos por eso. Justamente hoy teníamos una entrevista con el fiscal y de momento ha sido algo inoportuno. Hoy estaba con licencia y no nos pudo recibir, sin embargo ya teníamos todo armado. Bueno, va la radio abierta, la vamos a hacer igual y la presentación del cambio de carátula la vamos a hacer igual. ¿Qué carátula tiene y qué carátula quieren que tenga? Mirá, la carátula que tiene es homicidio culposo con doble desobediencia. Vamos por el homicidio simple con doble eventual, vamos por ese cambio. Nuestro abogado había hablado, Adrián Rodríguez, había hablado con el fiscal, se había juntado en la semana porque le hizo la presentación de la detención de uno de los prófugos, de uno de los imputados. O sea, hay tres que están sueltos, que están libres y hay un solo detenido. Hasta ahora lo sentimos que está todo igual, pasaron tres meses y no vemos un avance en esto, ¿no? Porque las tres personas que hoy tenían que estar detenidas, demoradas, están sueltas. Una sola, pero que no es por la causa de mi hermano, es por otra causa que, bueno, lo que te decía, no, en Berizo. Pero hoy las tres personas están libres, andando como personas normales.